Ya tú sabes, para toda la gente que movieron la cadera, aquí está otra... Pero miren amigos, amigas, Ashley, lo que tenemos aquí, el totalmente rediseñado Mustang del 2015, del GT, súper deportivo este carro, y ¿sabes qué vamos a hacer con este carro? ¿Qué? Nos lo vamos a llevar al concierto de Alex Wayne. Ahí voy a estar yo, yo sé de seguro. Así que ya saben amigos, lo vamos a llevar este Mustang, y si usted lo quiere manejar, todo lo que tiene que hacer es venir al concierto de Alex Wayne, usted puede manejar este carro totalmente gratis. Vamos a estar rubiando allá, ¿verdad? Eso es correcto, Monta Salvador, mi hermana Ashley y yo, su servidor, vamos a estar ahí rubiando con ustedes, si hay unas damitas por ahí que quieren bachatear rico, ahí vamos a estar presionando. Y si hay unos caballeros, ¿qué pasa? Me dicen a mi hermana que me quieren. Exactamente, así que amigo, amigo, pero qué mejor que llame en este momento, haga una cita porque usted puede venir, llevarse boletos gratis, certificados para cena del restaurante Habastien, y lo mejor que puede hacer es llevarse este Mustang, súper deportivo, porque lo tenemos descontado. Este vehículo solamente tiene 3,000 millas, Ashley. Wow, excelente. Pero se van a ahorrar 15,000 dólares a comparación de uno nuevo, así que no hay tiempo que perder. Llame a ese número que aparece en pantalla, aquí está Ashley, lista para tenerles. Estamos súper, pero súper, súper emocionados, vamos a estar ahí rubiando, disfrutando con la gente, así que no se lo puede perder. Julio 3. Ya saben, Julio 3, marquen la fecha en su calendario, dígame qué dile le ofrece a usted solamente por venir a conocerlo, tickets, certificados de comida gratis, cualquier día que lo ofreca. Seis meses de gasolina gratis, dos años de mantenimiento gratis, 0% de enganche, 0% de financiamiento, no pagos por cuatro meses. Eso solamente lo tenemos nosotros aquí en Legacy Ford. En el 59 Sur, salida 36, en Legacy Ford.